Hemos vuelto a la normalidad de lo que es el trabajo de las quinielas, de las loterías del país. Han empezado a trabajar todas, nosotros también. Hemos arrancado el día lunes con los sorteos. Arrancamos como en el mes de mayo del año pasado, entregando mucha, pero mucha suerte, ya que salió un número que es muy jugado por la gente, que es el número 32. Así que arrancamos pagando. Pero contento, obviamente, por el público apostador, por volver a la normalidad, porque los agencieros puedan volver a facturar. Acuérdense que tenemos 97 agencias distribuidas a lo largo de lo ancho de toda la provincia, 97 agencieros que pagan impuestos, 97 agencieros que contratan gente, que tienen sus empleados, que pagan alquileres, que generan riqueza en cada una de sus localidades. Así que era muy importante volver a abrir, no tan solo como lo veníamos haciendo con el cobro de los impuestos, porque tenemos una plataforma que se llama Loti Pago, que nos permite a las agencias de lotería cobrar algunos servicios o impuestos municipales. Así que bueno, hemos vuelto a trabajar, contentos por esta situación. Esta semana van a estar cerrados los casinos en toda la provincia. Esto es algo que obviamente nos afecta, porque son recursos genuinos que se generan a través del juego, que obviamente no tan solo afectan a la lotería del Chubut, para que la gente comprenda, sino también afecta a otros intereses, porque del juego se genera una parte que va al presupuesto de salud, al presupuesto de Chubut Deportes, a rentas generales, a la lotería del Chubut, del impuesto a las apuestas, va una parte para lo que se llama el impuesto al juego, para lo que son las bibliotecas nacionales, para los bomberos voluntarios, que permítanme felicitarlos y desearles a todos un feliz día. En fin, de la plata del juego se llenan otras arcas, y es importante obviamente que funcionen para que no nos falte recurso a los claritos. Y Luis, bueno, había sido suspendido o prorrogado, o reprogramado mejor dicho, el sorteo del Telebingo. Quienes habían adquirido esos cartones, ¿les sirve igual? ¿Tienen que ir a buscar otros cartones para el próximo sorteo? ¿Cómo es esa parte para el jugador? El sorteo lo hemos reprogramado para el día 13 de junio. Los cartones que están vigentes son los que dicen la fecha del 30 de mayo. Es un cartón muy especial para nosotros porque es la puesta en valor de un juego que lo estamos volviendo a relanzar. Teníamos muchas expectativas entradas en lo que era el 30 de mayo, donde festejábamos el día del mes del trabajador. Bueno, lo hemos pospuesto para el 30 de junio, es un cartón que tiene un valor de mil pesos, que está vigente y que se puede comprar en todas las agencias de la provincia, que tiene validez ese cartón que tiene la fecha del 30 de mayo. Los invitamos a que nos sigan acompañando, los recordamos de todas las campañas publicitarias que estamos haciendo, que tiene que ver con, por ejemplo, Lotería te paga el alquiler, que es, en caso de que no ganen nada, por ejemplo, pueden completar al doble sobre cartón con sus datos personales y participan de lo que es el sorteo de no ganadores, en donde van a recibir un cheque de su delegación por el término de un año, por ese monto de 25 mil pesos, que en caso de que ganen un vehículo van a tener la opción de optar entre qué quieren, si quieren el vehículo, quieren la plata, el dinero, son muchas cuestiones que nosotros veríamos como favorables para darle impulso. Este mes, en el mes de junio, vamos a tener dos sorteos de los dos ganadores, uno que corresponde al mes de mayo, que va a ser con el cartón de este telebingo, y obviamente después el de junio, que es el 23 de, en la fecha, perdón, el 27 de junio, en donde vamos a tener el otro sorteo y van a poder participar. Luis, nos mencionabas que actualmente contamos con 97 agencias oficiales a nivel provincial, pero por lo que se vio hace varios días, había habido llamados a licitación para la creación de nuevas licencias, ¿está dentro de un plan de crecimiento que tienen allí desde Lotería? Sí, efectivamente, nosotros tenemos un plan de generación de recursos, de ampliar nuestra torta, en ese aspecto tuvimos un llamado de licencia en toda la provincia, en distintas zonas, en Comoros, Rivadavia, en la zona sur, en la zona del Valle, en la zona cordillerana, en este momento se encuentran en análisis todos los pliegos, estamos ya a punto de resolver, lo hace la Comisión Investigadora, la Comisión Fiscalizadora, que se hayan cumplido con todos los requisitos, vamos a tener nuevas agencias, eso es una posibilidad que se brinda desde el organismo, se llamaba licitación, hacía aproximadamente dos años que no se realizaban, también estamos generando una prueba piloto en la localidad de Comoros, Rivadavia, donde hemos habilitado a algunas agencias a tener puntos de venta, esta experiencia es muy buena y muy reconfortante para el organismo, porque la verdad que no ha bajado la facturación o los ingresos de las agencias, sino que lo hemos incrementado, hemos llevado nuestro mapa del juego, lo hemos expandido un poco más, vamos en esa línea, en esa sintonía, de ampliar, digamos, el mapa del juego de nuestra provincia, y como lo tienen otras provincias, por ejemplo, provincias vecinas, en la localidad, en la provincia de Río Negro, hay más de 800 puntos de venta, cuando tienen alrededor de 76 agencias, el punto de venta, para que ustedes lo sepan, es una alianza estratégica que realiza el agenciero con un kiosco, y bueno, en ese kiosco se pueden vender los productos del organismo, que obviamente generan utilidades para la agencia que genera esa alianza estratégica. Así que en ese sentido vamos, sí. ¿Se está trabajando o se piensa el hecho de las apuestas online, de los juegos online, sobre todo porque estamos todos muy volcados a la virtualidad, o es algo que no está previsto? No, no está previsto, estamos, por ejemplo, la Lotería del Chubut ya terminó su plataforma de juego online, estamos en un proceso de verificación. También estamos ya trabajando con las plataformas de casinos, todo lo que es el chequeo y la seguridad de la plataforma, estamos pronto ya a lanzar lo que es el juego online. Bien. Estamos trabajando con las plataformas que presentaron los casinos para chequear toda la información, la verificación, la autenticidad, el sistema de pagos, quiénes son las personas habilitadas para poder jugar, porque acá hay un registro de personas, así que estamos muy apurados, muy apurados para sacar esto de manera pronta, porque cuando más rápido lo saquemos, más rápido la lotería va a empezar a generar sus ingresos, que en este caso sería un nicho de juego nuevo. Luis, agradeciéndote y ya para ir cerrando la nota, te consulto si se está viendo que la juventud o las generaciones más jóvenes se acercan a las quiñelas, juegan, o es un hábito que se está perdiendo y quedó más para las generaciones más grandes. Mirá, las generaciones más grandes prefieren el juego tradicional, el juego presencial, y son las que aguantan, digamos, el hecho de que no tengan un resultado inmediato. Las generaciones más nuevas lo que quieren es una resolución instantánea con respecto al juego. Estamos también trabajando con nuestros desarrolladores el tema de lo que es la quiñela instantánea para tener un producto también acorde al momento, pero las nuevas generaciones pretenden o están volcadas a lo que es pronóstico de apuestas deportivas, fundamentalmente lo que es el fútbol, y los juegos de la resolución instantánea, como puede ser el póker o ese tipo de juegos que se juegan, que podés jugar en tu casa a cualquier hora del día, de la noche, y que no necesitas la presencialidad en el lugar, y lo podés realizar desde un medio tecnológico o un teléfono, o una computadora, o una tablet, o una phablet, que son los instrumentos que hoy están, o que podemos acceder la mayoría de las personas.